¿Vale doble el esfuerzo por cómo jugar? Sí, la verdad que pasa que el DT años anteriores me había utilizado en esa posición. Me conoce bien, es uno de los técnicos que más he tenido en el club. Así que me dio toda la confianza y al no haber más jugadores para poner en esa posición, le dije que no había drama, que confíe en mí y bueno, gracias a Dios la Virgen salió todo bien. Bueno, ¿te tocó bailar con la Mafia, con Salazar, con Del Frari después, con Atencio? Sí, la verdad que son grandes delanteros, nos hemos peleado toda la tarde. Así que bueno, lo importante es que hemos pasado, que estamos en la final. Y bueno, contentos, la verdad, no sé si creer o no, pero bueno, estamos ahí adentro. ¿Una revancha el año pasado? Sí, una revancha el año pasado, el torneo del interior. Así que bueno, ahora estamos en la final, a disfrutarla, a trabajar en la semana para seguir, para seguir, para salir campeón, conseguir el título que queremos. Así que bueno, a festejar. Bueno, me habían dicho que apostaban en la final, si no se retiraban todos. Sí, como yo te había dicho en la semana, si no pasábamos en la final me retiraba. Bueno, ahora gracias a Dios estamos ahí con mucha fuerza, con ganas de conseguir el título, así que a trabajar en la semana. Y me vas a seguir jugando, porque después viene el torneo del interior. Sí, ahora sí, ahora sí, sigo jugando, sigo jugando. Tratar de conseguir cosas en este club, que uno tanto ama, tengo casi 15 años en el club, y hoy creo que es una de las alegrías que más he tenido en el club, así que bueno, festejar. Bueno, merecido también porque decía José, muchos tuvimos ofertas y no nos fuimos. ¿Vos eras uno de esos? Sí, yo también había tenido un par de ofertas en Federal B, pero uno siempre queda con esa espina de querer lograr algo en el club. Estamos a 8 días, 7 días de hacer historia con este club, así que bueno, a trabajar, a trabajar, a seguir dando duro para conseguir el objetivo. Bueno, ahora la vuelta, imagino que ayer la gente lo está esperando. Acá no, mano, está esperando eso. La verdad, mandarle un saludo grande a ellos, son los que están siempre con nosotros, la familia, que es la que más se preocupa. Así que un abrazo grande para todos, a ustedes que también siempre siguen nuestra campaña, están al lado de nosotros, así que un abrazo grande para ustedes también. Muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes.